Por lo menos 13 réplicas por hora se presentaron desde las 3.15 de la tarde del miércoles a las 8 de la mañana de este jueves, según los expertos del Opsicori, y que están asociadas al evento principal de magnitud 6.8. Asociado al sismo que se dio ayer a las 3.15 de la tarde de magnitud 6.8 en la zona de fractura de Panamá, se han localizado 65 réplicas hasta las 8 de la mañana, siendo la principal de 5.8 que se da hoy en la mañana a las 6.51. Y como podemos ver en el mapa, esta mayoría de sismos y réplicas se presentan desde el sismo principal hacia el norte, ya más cercano al continente. La zona donde se produjo el sismo es una región muy activa, según los expertos. Las réplicas se seguirán presentando como un fenómeno normal tras el sismo principal.